Ayer se nos ha frustrado con una convocatoria final, empezamos con muy poca, poquita asistencia pero terminamos con una fluencia de 150 niños en los cuales platicamos de valores, de lectura en prosa y babosa, de valores y de los que hicieron mentalidades también, de los que se han comportado abellitas y al final terminaron pidiendo más, lo cual el trabajo de nuestro secretario de la Comunidad 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 es lo que es que estamos trabajando también el día de hoy en el Instituto de la Comunidad 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 de la Com del Instituto de Cultura y Artística para el día 25 y tendremos el primer taller de manualidades y disfraces. ¿La comunidad de los escondidos viene a los camiones? ¿Sí los está en el año? Sí, sí, sí. Tenemos, por parte de los vecinos, hemos tenido muy buena respuesta en cuanto al cuidado de los que nos llaman en caso de que vean alguna anomalía por parte de otras gente que no son de leer.